Hola chicos, bienvenidos una vez más aquí a su canal Como pueden notar en el título de hoy les traigo unos hermosos diseños de vestidos tejidos a crochet que espero que les guste Gracias por ver el video Cada uno de estos diseños son hermosísimos para nuestras niñas No olviden suscribirse al canal, dejarnos las manitas arriba Y dejarme saber en la cajita de comentarios cuál de todos estos fue tu diseño favorito Además dejarme saber qué otra idea quieres que te traiga en un próximo video Nos vemos en la próxima